¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos muy rápido estos enemigos, tío! Dios, tío, este sonido es súper característico de Resident Evil 4. ¡Vamos a ponernos esta arma porque me da igual el silenciador ya! ¡Niña! ¡Despierta! ¡Despierta! Dios, tío, que me hemos derrotado. De un golpe. Esto es algo más fácil, ¿eh? Dios, es que me lo voy a pasar ya. Me lo voy a pasar ya. ¿Se me ha despertado otra vez? ¿Es que se escucha a la gente de aquí? Aquí viene la chica. Muy guapa, por cierto. Si no fuese un zombie. Y esto fuese un juego de desligar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chicos! Pues nada, a ver. ¡Mira esa parejita, tío! Titanic, que esto parece, ¿eh? Se creen que estamos en Titanic. ¡Mira, de ahí está la parejita! Y mira, no me puedo disparar porque esto seguro que ahora parece una cinemática. Y salen besándose. ¡Ya está! ¡Ay, mira, la ha dolido! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Hola, niña! ¿Y tú, hombre? ¡Que te quites! ¡Que no te acerques a mí! ¡Yo no voy con mujeres, con novio! ¡Ya está! ¡Más enfadado! ¡Ay, Dios, tío! O sea, alguien me ha entrado otra vez y quiere venganza. ¡Vamos a ir a la piscina! ¡No! Vale, está, dice, en... De... ¿Cómo se llame eso en español? Yo ni sé cómo se llama en español, la verdad. Pero bueno, está tapando la... La entrada y ya está. Desde ahí, pues, nada. A ver. ¡Esperad, esperad, esperad, esperad! ¡Vamos a ver si se abre aquí! ¡Oh, yes! ¡Ya está! A ver, a ver, a ver. Vale, a ver cuáles se han abierto. ¿Les ha abierto la otra? Tenemos que abrir esa. Tenemos que ir por ahí, ¿vale? Tenemos que ir. Porque por aquí, a lo mejor, en verdad, tan solo ir a... Coger... Pues eso, la escopeta y ya está. Madre mía, cuántos me habían aparecido en la escopeta, ¿eh? Para cogerla. ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Mirad aquí que me he encontrado! ¡Toma ya! ¡Balas! A ver. Que aquí parece que... Voy a tener que venir aquí a limpiar. He venido a limpiar una plaga de zombies. Una china me persigue y me quiere matar. A ver. Aquí. ¡Oh, yes! Uf, se escucha aquí muchos zombies. Y vienen muy rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido lo que soy capaz de concebir. ¡Qué niña! ¡Qué padre! ¡Ya, joe! ¡Pesa! ¡Uf! Parece que te ha encontrado las lechugas en oferta en Eroxo. A ver. A ver. Parece que está cerrado. Vale, por ahí ya he ido. No, no he ido. No sé si he ido. Me da igual. Este está cerrado también. Y esto no. Esto no. No. A ver. ¿Aquí qué hay? ¿Hay algo? ¿Me aparece algo del armario? ¡Sí! Mira de aquí quién está. ¡Hola! ¡Oh, yes! ¡Hola! ¡Buenos días! Me querías dar un jump scare, ¿no? ¿Te crees, Faiña Freddy? ¿Te crees, Freddy, no? No, Freddy no. Que ya demasiado que vamos a ver la película en directo. Vamos a ver. No es broma. Si no, no veas, chicos. ¿Se escucha ahí un zombie? No sé. Pues nada, que nos vamos ya de aquí. ¿Ya he conseguido todo? Vámonos. A ver. A ver qué es lo que me encuentro yo por aquí hoy. Estos zombies no saben la que vamos. A ver. Está cerrado. Vale. Esta. Parece que está... A ver, pero vamos a probarlo. Por si acaso. Es que, chica, hay que ver. Hay que ver. Esta está abierta. Pues ya está. Aquí tiene que haber algo. Sí, tiene que haber. Lo he dicho. Uy, chico. Esto es muy peligroso, ¿eh? Esa parte. Que ahí... De ahí sale el zombie. Mira, ya he escuchado uno. Ya he escuchado uno, creo. Oh, yes. Una nueva arma. Oh, yes. Oh, yes. Dios, tío. Semi-autom... ¿Pero esto qué va a hacer, tío? Si es semi-automática. Pero esto fue... Tío, semi-automática. Madre mía, tío. Esto es lo que dispara. Tío, no más. Aquí, por cierto. Me están dando aquí más... Armas que madre mía, ¿eh? Mira, se estaba bañando, tío. El pobre... Eh, tío, que... Mira, niño. ¿Qué te pasa? ¿Qué te cae? Ay, ya vete a dormir, hijo. A ver si sale volando, tío. Ya, ahí se va a dormir. ¿Qué pasa? ¿Ya te está...? Ya estás cansado, ¿no? Te levanto otra vez. Ay, Dios. Me ha dejado algo. Oh, yes. Balas. ¿Cómo he saltado tantas? Aquí, a ver. Vale, tenemos que ver las otras dos, ¿eh? Vale. Están aquí. Y aquí ya he entrado. A ver si se aparece otra vez. Sí, no estar zombie significa que sí, lo derroté. Entonces, ya está. A ver qué hemos cogido, chicos. Tenemos que ver, tenemos que recordar qué hemos cogido. Está cerrado por aquí. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, no, chicos. Pues ya está, pues entramos. A ver, tenemos que recapitular qué he cogido. Porque es que ni yo sé ya qué he cogido, ni qué estamos haciendo, ni absolutamente nada. Mira, hay que ir por aquí. Niño, pero lo que quieres... Vale, tengo que... Buscar. ¿Os imagináis, tío? Que en el... Del kit... ¿Sabes? En las cosas donde había muchos zombies ahí. Habría alguno con una... Llave. Y lo tendríamos que derrotar a todos. Estoy a esto. A esto. Te lo juro, tío, de hacerlo. Vamos allí. Ahora. Ya me están hurtando esta gente. A ver. Vamos a ir al kitchen. A derrotar aquí todos. Porque aquí somos super hombres, chicos. Somos super hombres. Y sí. Y las chicas que acá son super mujeres. Así que venga, que nos vamos a ir a todos aquí a derrotar. Que somos gente muy táctica. De... Estamos directos para la SWAT. Vamos aquí. En este canal. Todos. A ver. A ver. Creo que es aquí. Donde quiero ir. Vale. Si no me equivoco. Si mis cálculos no se equivocan. Ya está. Oh yes. Oh yes. Vamos a armarnos con la... Escopeta. Aunque ya no... Si ya no tengo balas. Ya. A ver si puedo recargarla con las balas normales. No puedo. Equipado para la guerra. No. Ya está. Canto ya la canción. Madre mía. No quería cantar la canción. Porque si no... Vamos. ¿Qué? ¿Se quiere quitar ya? Joder. Y bueno, chicos. Ya está. Aquí he acabado este capítulo. ¿Vale? La verdad. Otro día pues seguimos con la serie. ¿Vale? O podéis tener eso, ¿no? Para ver un nuevo video. Te tienes que suscribir, ¿eh? Si no, no te va a salir un nuevo video. Recuerda. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?